La XXII edición de la Feria de Teatro de Castilla y León ha comenzado y el encargado de inaugurarla ha sido el presidente de la Junta. Fernández Mañueco ha querido demostrar así el compromiso del Gobierno autonómico con la cultura. La Junta de Castilla y León se basa precisamente en facilitar el acceso a todas las personas a la cultura como una herramienta auténtica de cohesión social y su apoyo a las industrias culturales porque es un sector productivo que por sus especiales características supone una oportunidad única para esta tierra y para nuestra comunidad autónoma. La compañía Valkyria ha sido la primera en levantar el telón de este teatro nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo con su obra de Miguel Adelibes. Un homenaje al recorrido personal y profesional del escritor vallisoletano que ha despertado las carcajadas del público del festival. Los títeres han sido los protagonistas del espectáculo Aleteo de Catúa y Galea, una compañía emergente de Salamanca que ha conseguido llenar el espacio a FECIR. Y para valientes será este montaje de Amonion. Llegan por primera vez a este festival para iluminar las calles de Ciudad Rodrigo con su pirotecnia. Fuego y muchas explosiones que han hecho disfrutar a los espectadores que han abarrotado su recorrido hasta la plaza de la Catedral. Cierra esta primera jornada la compañía portuguesa Chapito y su visión de la obra Hamlet. Un teatro gestual cargado de humor que convierte en comedia el clásico de Shakespeare. La gente de mi colega. Colega, convite. Gracias, bienvenidos.